Siempre tú prometes que me quieres y no es suficiente Nunca te quedas, te vas y dices que lo sientes Ya no puedo más, voy a mirar al frente Bebé ya estoy cansado de tu promesa Viene y te va, esta vez ya no regresas Ya no quiero verte más Si prometes y no cumples ya no creo en ti jamás Bebé ya estoy cansado de tu promesa Viene y te va, esta vez ya no regresas Ya no quiero verte más Si prometes y no cumples ya no creo en ti jamás Y siempre se va aunque le diga que se quede Sus respuestas no, que ella hoy no puede Que no me va a dejar, lo promete Y lo termina siendo, soy su juguete Tú vives mintiendo Cuando no sientes nada Yo vivo sufriendo Por tu maldito cuento Tú vives mintiendo Cuando no sientes nada Yo vivo sufriendo Por tu maldito cuento Siempre tú prometes que me quieres Y no es suficiente, nunca te quedas, te vas Y dices que lo sientes, ya no puedo más Voy a mirar al frente Bebé ya estoy cansado de tu promesa Vienes y te vas Esta vez ya no regresas Ya no quiero verte más Si prometes y no cumples, ya no creo en ti jamás Y siempre se va aunque le diga que se quede Sus respuestas no, que ella hoy no puede Que no me va a dejar, lo promete Y lo termina siendo, soy su juguete Tú vives mintiendo Cuando no sientes nada Yo vivo sufriendo Por tu maldito cuento Tú vives mintiendo Cuando no sientes nada Yo vivo sufriendo Por tu maldito cuento Tú vives mintiendo Tú vives mintiendo Tú vives mintiendo Por tu maldito cuento Gracias.